Quizá te toma con el reyón Johnny Pacheco El artista dominicano Johnny Pacheco Es uno de los creadores del género salsa Falleció El lunes 15 de febrero Del año 2021 En la ciudad de Nueva York A los 85 años de edad Informaron las familias y allegados En ese momento Cuando el cantante estaba hospitalizado Con neumonía En un centro médico De esa ciudad En ese momento informaron Con gran dolor Y un vacío en mi corazón Les comunicamos que el maestro Johnny Pacheco Con mucha paz Falleció esta tarde Mil gracias a todos por sus oraciones Y todo su amor siempre que le brindaron Al maestro Pacheco Fue la nota dejada El día de su fallecimiento Esto es 3 de café y 2 de azúcar Johnny Pacheco Está considerado como una de las figuras Más influyentes en la música latina y caribeña Por ser el fundador Por ser el fundador Junto con abogado Jerry Masuzzi Del sello disquero La Fania Esto fue determinante En la consolidación de la salsa Terminó aplicado al género creador Por músicos del Caribe Antillano De habla hispana Principalmente De Cuba República Dominicana Y Puerto Rico Y que tiene su fundamento rítmico y origen En el son montuno Juan Pablo Pacheco Nació en Santiago de los Caballeros El 25 de marzo del año 1935 A finales de los años 50 Fue parte del conjunto del pianista Charlie Palmier En 1960 Forma su primera orquesta Llamada Pacheco y su Charanga La orquesta Firma con sello Alegre Record Con el cual vende más de 100.000 copias En su primer álbum titulado Pacheco y su Charanga Volumen 1 A partir de entonces A finales de 1963 Se convirtió en una estrella de fama internacional Y realizó giras en los Estados Unidos Europa Asia y América Latina Por otra parte Pacheco Y su Charanga Fue la primera banda latina En presentarse en el teatro Apolo En 1962 y 1963 A finales de 1963 Pacheco Se encuentra en una fiesta Al abogado Jerry Masusi Y crían de la disquera Fania Record En 1964 El sello lanzó su primer disco Cañonazo El álbum Contaba con Pete Conde El Conde Rodríguez como vocalista En 1968 Crea la orquesta Fania R-Star Que contó en sus filas Con artistas como Larry Hanlow Celia Cruz Willy Golón Héctor Lavó Rey Barreto Pit Conde Rodríguez Ismael Miranda Ismael Quintana Adalberto Santiago Entre otros grandes de ese género musical Como ejecutivo de la compañía Director creativo y productor musical Pacheco se encargó De lanzar las carreras De estas estrellas jóvenes Que formaban parte A partir de ese momento De lo que se llamó La Fania Record 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 Guantanamera Pacheco grabó Y compuso más de 150 canciones Entre estos se encuentran La Dicha Mía La Dicha Mía Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Pa' ponerme yo El rey de la puntualidad Como el rey De la puntualidad Pacheco también fue fuente De inspiración Para las generaciones Más jóvenes El rapero Mangú Le propuso Escribir sus arreglos Coros y tocar la flauta En su álbum Calle Luna Y Calle Sol Pacheco también Ha producido Música para películas Fue director musical De la película All Latin Ten La primera película Sobre la salsa Y su influencia En los latinos De Nueva York En 1974 Trabajó en una segunda película Titulada Salsa Durante la década De los ochentas Escribió Las partituras Y los temas De la película Mundo New York Y algo salvaje La última Fue en colaboración Con David Virne Líder del grupo Targin También trabajó Con la película De Mambo King Lanzada por Juan El Brother A través de su participación De 40 años En la música Afrocubana Pacheco recibió Muchos reconocimientos Entre ellos En 1996 El presidente De la república Joaquín Balaguer Le otorgó La prestigiosa Medalla Presidente de honor En 1997 Le fue dado El bodicapo Lifitme Al Ximén Awal Por el gobernador De Nueva York Georgi Pataki En noviembre De 1998 Fue incluido En el internacional Latin Music Hall On Face En el año 2009 Gana el gran Soberano En la ceremonia De los premios Casandra En ese mismo año Por su trayectoria Musical Fue declarado Como gloria De la música Nacional Afroantillana Por el senado De la república Dominicana Viva Pacheco Por sus grandes Reconocimientos Y grandes aportes A nuestra música Hoy Con orgullo En grande Podemos decir Que Johnny Pacheco Es Y siempre será Un gran Dominicano Un gran Dominicano Un gran Dominicano Viva Pacheco Viva Pacheco Viva Pacheco Viva Pacheco ¡Gracias!